El Ministerio de Salud Público modificaciones al Acuerdo Ministerial 229-2020 del 28 de septiembre sobre el sistema de alertas sanitarias para la atención de la epidemia COVID-19. Dentro de estas modificaciones hay cambios que le permiten a las personas mayores de 60 años visitar lugares públicos como restaurantes, centros comerciales y supermercados, de preferencia en horarios especiales dependiendo el color de alerta. Una de las actividades que podrán retomar serán las labores, pero cumpliendo con los protocolos sanitarios. Sí, como ustedes recuerdan, el estado de la comunidad no se enmarcaba en cuanto a las personas que trabajan en el estado y en la iniciativa privada, si lo convenían, si lo creían así conveniente dejar de trabajar en las oficinas en donde hay mucho hacinamiento a las personas mayores de 60 años que tenían alguna condición, una patología crónica como hipertensión, diabetes y que es descompensada. Esto quiere decir que no están estables y que pueden tener un riesgo importante para su salud. Para eso todas las instituciones tenemos que trabajar para que al regreso de este grupo de personas contemos con las condiciones necesarias para evitar cualquier riesgo y también trabajar en un plan serio y técnico de teletrabajo. O sea, una persona que está contratada para trabajar todo el mes si no va a trabajar más que dos días o tres a la semana los otros días tiene que mostrar productos, ¿verdad? De eso se trata. Otro de los cambios se puede observar en la sección de eventos religiosos que en Alerta Verde ya no se recomiendan horarios especiales para adultos mayores como lo indicaba el acuerdo publicado el pasado martes. Desde el inicio de la pandemia las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas tomaron medidas preventivas desde no asistir a sus labores y visitar lugares públicos ante el alto grado de vulnerabilidad del COVID-19. Hombre, quiero empezar este análisis pues congratulándome por las personas que de este grupo etario mayor de 60 años les hemos dado en denominar y en llamar personas de la tercera edad y es que, Sandy ¿te imaginas tú hasta qué cierto punto puede haber algún nivel de frustración en ellos que por edad y obviamente por el riesgo eso ya lo analizaremos pues no podían llegar y entrar a lugares tan públicos como algún restaurante alguna venta algún lugar, ¿verdad? Complicado, Julio porque sabemos que también esto vino a bajar los ánimos de muchas personas que se encuentran en este rango etario y es importante hacerles, reconocerles a ellos sus capacidades su experiencia y qué bueno entonces que poco a poco también se va a ir estableciendo esta reactivación en diversas actividades. Así es, Sandy entonces vea qué excelente producción la que tenemos aquí están los datos véalos usted allí en pantalla Sandy, otro de los cambios significativos ahora sí hay que llamarlo como es que a partir de ahora serán una realidad es la posibilidad ojo, ojo con esta palabra posibilidad no obligatoriedad también, ¿verdad? de que las personas mayores de 60 años puedan retomar sus actividades laborales esto ya será convenir con sus distintos empleadores a su vez una posible noticia positiva para los adultos mayores es que restaurantes centros comerciales y iglesias también por ejemplo podrán volverlos a recibir se recomienda eso sí por parte de las autoridades de salud que aún sigan manejando en la manera que esto sea posible horarios especializados para este segmento poblacional algunas personas mayores de 60 años Sandy podrán ver con alegría y con esperanza ese retorno a todo tipo de actividad sobre todo las laborales mientras que otras seguramente se sentirán con temor ante la posibilidad de posibles contagios del COVID-19 ¿cómo lo ves tú? Bueno, Julio yo creo que es importante poder de esta forma ir incorporando poco a poco también a este grupo así es porque si bien hay que recordar algo es que también el peligro todavía es latente y por lo tanto también estos horarios que se puedan establecer estos días de trabajo que se puedan hacer y también promover el teletrabajo es muy importante poderlo mantener con este grupo Julio porque obviamente están en riesgo y esto no es culpa de nadie porque realmente vino una situación en la cual nadie se esperaba pero aparte de esto recordemos algo que las personas de la tercera edad las personas que van entonces de los 60 años para arriba también hay algo que hay que reconocer Julio y es que se han ido adoptando también a esta nueva situación de trabajo porque no todos son tecnológicos pero se han tenido que acostumbrar y han tenido que irse actualizando ese es un análisis muy bueno el que estás haciendo y a mí hay algo que me preocupaba en demasía con las personas que denominamos de la tercera edad tan feo eso que seas de la primera segunda, tercera edad las personas mayores de 60 años mira es lo siguiente la salud emocional es que uno dice bueno si esto dura 15 días está bien si esto dura un mes está bien dos meses pues pero son ya más de seis meses que las personas mayores de 60 años han tenido que soportar esta situación algún nivel de desesperación algún nivel de frustración por qué no decirlo algún nivel de probablemente de sentirse hasta no sé cómo se dice depresión que estás deprimido ¿verdad? tiene que haber pero en contraposición está precisamente lo que tú estás indicando en este momento el COVID-19 sigue ahí en el mundo lamentablemente el único culpable de esta situación con las personas de la tercera edad se llama el SARS-CoV-2 que ha demostrado en la estadística que fueron el grupo más vulnerable y mira Julio la verdad es de que estamos hablando y pensando mucho en las personas de 60 años para arriba que van a ir reincorporándose su trabajo pero también hay que pensar en las personas que estaban desempleadas que todavía buscan una oportunidad porque no tienen de otra más que trabajar y que esta situación les limita uno el tema de la edad ya era una limitante pero aparte por ser una persona de riesgo aún más para conseguir un trabajo entonces también esta población no la tenemos que dejar por un lado qué importante lo que estás diciendo hay más datos que ya los vas a decir en un momento pero qué importante esto sabes por qué porque recordemos que manejamos un margen más o menos de un 72% de personas de todo grupo etario no sólo de la tercera edad que se dedican precisamente a la informalidad y si no les damos la oportunidad de reincorporarse laboralmente de qué van a vivir en otros países las personas de la tercera edad son altamente respetados por esa sabiduría por esa paciencia y por ese conocimiento que tienen aquí en Guatemala no necesariamente son tan valorados sólo veamos estos últimos datos Sandy para cerrar el tema por supuesto Julio porque recordemos que no sólo en Guatemala sino también en todo el mundo uno de los grupos considerados más vulnerables ante el COVID-19 es el de adultos mayores también es de considerar que personas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión diabetes entre otras aunados al factor etario corren más riesgo estadísticamente la actual pandemia del SARS-CoV-2 cobró la vida de más de un millón de personas siendo muchos de ellos adultos que sobrepasaban los 60 años pues bueno de esta manera y con estos datos creo que es un corolario perfecto para terminar este tema y ligando un poquito esto que estamos hablando cuando regresemos de la pausa hablaremos de una persona precisamente de la tercera edad 74 años el presidente Donald Trump hospitalizado por COVID-19 como cambia esto el panorama a nivel mundial regresamos con el análisis por favor no pierda sintonía así es no cambie por favor porque en este momento aquí en TN23 nosotros somos vamos a ver vamos a ver